Hermano, pero parece, parece que lo que Dios hace no tiene sentido, pero en todo Dios tiene un propósito, en todo, Dios no se equivoca Mucha gente dice ¿Y por qué Dios permite que mueran los niños en la guerra? ¿Por qué Dios permitió que muriera esa pequeñísima compatriota nuestra en el río Bravo, el día domingo, junto con su padre? Una noticia que le ha dado vuelta al mundo, estaba viendo yo por ahí hoy por la tarde, que hasta el Papa ha mandado las condolencias a la familia O sea, se ha sabido en todo el mundo ¿Cómo es posible que se mueran gente inocente, en este caso la criatura, la niña? No tenía nada que ver Claro, hermano, hay gente que definitivamente necesita y lo hace por obligación, por amenaza de muerte Tienen que irse Pero aquel que lo hace únicamente porque quiere ir a ganar dólares Déjame siempre, rebúsquese aquí, si el mismo Dios de aquí es el mismo de Estados Unidos ¿Verdad? Está bien, alguien que sí que tiene amenaza Y ya no hay más, pues, y si no, se va, lo matan Entonces Entonces la gente se pregunta, como que no tiene sentido eso La distancia Ya usted se puede esta ilustración De El niño que le preguntó a su padre y le dijo Papá, ¿y qué es aquello que vuela ahí arriba? Ay, es un avión, hijo Y qué chiquito, le dijo, sí, así se mide Pero un día lo llevó al aeropuerto Y cuando Y le dijo, papá, ¿y eso qué es? Ese es un avión No, le dijo, pero es que este es muy grande Y el que me mostraste el otro día Era bien chiquitito Sí, hijo, le dijo, lo que sucede es que él estaba lejos Y ahora tú estás cerquita del avión Por eso es que lo miras grande Así sucede con nosotros, hermanos Depende de la distancia que estemos con Dios Así será el poder de Dios sobre nuestras vidas Así va a ser la bendición Pero si yo estoy retirado del Señor ¿Cómo que me va a llegar la bendición? Y hablo, hermanos, de aquellas personas Que tienen la posibilidad de estar aquí Y sin embargo no lo hacen Bueno, mandó saludos la hermana Conchita, ¿verdad? Hermana Conchita Rosales Que ahí pone, está el hermano Meme Creo que es la silla de ella O la de atrás, ¿verdad? Ahí está su silla vacía Fue operada el día de ayer Ya está, está lúcida, ¿verdad, hermana? Está bien, se está recuperando bien Así es que manda saludos para todos ¿Verdad? Así es que oremos por ella Y si algunos podemos ir a verla al hospital Pues solo es de ponerse de acuerdo con sus hijos Bueno, era un paréntesis Entonces, hermanos La bendición de Dios va a llegar a nuestras vidas Depende como sea la distancia Entonces, hermanos La gente Nos ve a los cristianos Como una especie rara Así nos ve la gente a nosotros Como una especie rara Estos cristianos si son dundos, ¿verdad? El día domingo que pueden amanecer durmiendo Hasta las once de la mañana Y a las siete ya están Metidos con zetas de forro Ya están metidos en la iglesia En lugar de ir para el lago de Ilopango Para el lago de Coatepeque En lugar de ir para la playa A disfrutar Ahí van para la iglesia Nos ven como una especie rara, hermanos Así nos ven, como una especie rara Nos dicen los locos Díganle a su vecino loco Así nos dicen Nos dicen En los evangélicos Los aleluya Hay una alabanza que dice Evangélicos Me dicen en la escuela Aleluya También en el trabajo Entonces nos llaman locos, hermanos Nos llaman aleluya Nos llaman los brinca-brinca Y ahí, si usted sabe Que en lo particular No es eso lo que a mí Me han enseñado No es eso lo que la Biblia Nos enseña Salía por ahí un video De un De un O lo mandaron en un grupo Que soy yo De pastores, creo Donde hay un fulano Que se quita el saco Y le tira el saco a la gente Y la gente cae Y después Alcanzame el saco Y se lo voy Y le tira otro Y vuelve a caer Y No, hermano Este es un espectáculo Para mí barato A que Dios me perdone Si estoy blasfemando Pero no creo estar blasfemando Porque no es eso Lo que enseña la Biblia Entonces Nos llaman los brinca-brinca Nos llaman los dundos Díganle a su vecino Nos llaman dundos ¿Por qué nos llaman dundos? Ahí van A darle su pisto Al pastor A ese viejo Que galán que así fuera ¿Verdad? Hermanos Si no Si usted no diezmana Y ofrendara Esta iglesia No puede caminar Claro Dios es fiel ¿Verdad? Pero Dios le usa a usted Para poder pagar La energía eléctrica Para que usted pueda estar Fresquecito Para que usted pueda estar Cómodamente aquí Para que podamos estar Hermano Pero nos llaman dundos Ellos Ellos no entienden Porque Porque nos congregamos Con tanta constancia Ellos no lo entienden Hermano Dice allá El libro El libro de Segundo de Reyes Capítulo 6 No lo entienden Segundo libro de Reyes Capítulo número 6 Y yo hermano Si gusta Búsquelo usted En su Biblia Versículos del Del 20 al 23 Ahí le va a estar Apareciendo En su pantalla ¿Sabe qué voy a hacer yo? Para ir avanzando Se lo voy a ir Parafraseando ¿Qué es parafrasear? Le voy a decir Lo que yo me recuerdo Y usted Compruebelo en su Biblia Que no le estoy dando No le estoy predicando Mentira Pero aquí Narra la historia Cuando David Venía de la guerra Venía de la batalla Y Dios Le había dado La victoria Y sabe David Hermano Venía Y danzaba Danzaba Para Jehová Danzaba Para Dios No son los bailes Que usted ve hoy en día En las iglesias Yo nunca he visto En la Biblia Que diga Que ponga Un montón de mujeres Vestidas de todos colores Con banderas Yo nunca he visto En la Biblia Que diga eso Sin embargo Las iglesias Que lo hacen Que está bien Pero Por lo menos Nosotros Como Taber No lo vamos a hacer Pero David Dice que danzaba Hermano ¿Por qué? Porque Dios Le había regalado La victoria Y por la ventana Lo estaba viendo El estorbo Perdón Lo estaba viendo La esposa Y cuando David Va llegando Ve que bonito Le dijo Ve el rey Lo que está haciendo ¿Qué va a decir La gente? Que tienen un rey Loco Porque estás Actuando Como cualquiera Le dijo La mujer A David Y ahí es Donde David Y le dijo No importa Yo me haré Más vil Por causa De Jehová Y sabe Que hay una alabanza Que cantamos Que así dice Me haré Más vil Por causa De Jehová Amén No importa Me haré Más vil Por causa De Jehová Pero él Danzaba Para Dios Para Jehová Porque el Señor Le había dado La victoria Entonces eso La mujer No lo entendía Ella no lo entendía Porque estaba En la En la carne Hermano La gente Inconversa No comprende El Evangelio Primera Corintio Dos catorce Ahí le va a aparecer En su pantalla Si no búsquelo Primera Corintio Dos catorce Le voy a Parafrasear una vez más Dice El hombre natural ¿Cuál es el hombre natural? El que no conoce A nuestro Señor Jesucristo Una persona Que no ha nacido De nuevo No va a entender Las cosas espirituales Le voy a poner Un ejemplo Si viene Un inconverso Alguien que Que digamos Que detesta Las cosas de Dios Y decimos nosotros Bueno hermano Vamos a pasar El canastito Ya me va a caer Vamos a pasar El canastito Para recoger Los diezmos Y las ofrendas ¿Sabe qué va a decir El inconverso? Ya ven Este es el negocio Que tiene Se bajan a la gente Yo por eso No soy evangélico Yo por eso No visito Las iglesias evangélicas Porque ahí Se lo bajan a uno No lo entiende Pero sabe Que hace el inconverso Se va Para el bar Para la cantina El chupadero Y allá sabe Que es lo que hace El inconverso Dice No Calmate Me ofendé Si pagas Yo voy a pagar Si pagamos Me enojo Oíste Y saca El salario Y lo pone Allí para que Llegue el mesero Y les cobre Toda la tanda De cerveza Y se gastó Todo La comida De la quincena De sus hijos Y de su esposa Y del mismo Ahí si no dicen nada Diezmándole al diablo Ahí si no dicen nada Pero Pues no van a entender Jamás hermanos Media vez no tengan Al Espíritu Santo En su corazón Media vez no sean Hijos de Dios No lo van a entender Lo van a tomar Como una locura Lo van a tomar Como una estafa Las locuras hermanos Del evangelio Locuras Mire Cosas que Aparentemente No tienen sentido Quiero llamarle Con la número uno Las ovejas De Jacob Y de Labán Génesis capítulo 30 Versículos del 31 Al 43 Génesis 30 Del 31 Al 43 Déjeme darle Una breve explicación Aquí narra La historia Perdón De un hombre Llamado Labán ¿Cómo se llamaba? Labán Y él tenía Un yerno Que se llamaba Jacob Entonces Este A este hombre Fue por el cual Jacob Le sirvió 21 años Por su hija Raquel 21 años Le sirvió Porque cuando Él le sirvió Los 7 primeros años Vino Labán El suegro Y le dio La hija mayor Y le dijo No Le dijo Si es que Me habían dicho Ratoncito tierno Le dijo No Le dijo Pero es que La costumbre no es así Primero es la mayor Ah pues Pero si la quiere Le dijo Trabajó otros 7 años De gratis Y trabajó otros 7 años Por la mujer Que él amaba Amén Por la mujer Que él amaba Le trabajó otros 7 años Y cuando se cumplieron Le dijo Te voy a trabajar Otros 7 años más Por aquello De las dudas Pues ese era El suegro De él Labán Llegó un momento En que Estaban viviendo juntos Y Jacob Pastoreaba las ovejas Pero Labán Tenía desconfianza Que Jacob Le estaba Hurtando Sus ovejas Su ganado ¿Sabe usted Que es hurtar Verdad hermanos? Si es palabra Similar Hay tu celular El hermano Se durmió Y yo como estaba Por ahí Lo agarré Lo apague Y me lo eché a la bolsa Él ni cuenta Se dio Me fui para la casa Y él no se dio cuenta Ese es hurtar No, no es que esté dormido El cipote No, 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 no Los ojitos Se le ven así Porque está enamorado Pero lo que pasa Es que hay tres Si usted no sabe A qué me refiero Fernando Digo yo Bueno Entonces hermanos Se dio Se dio Ese asunto Creyó Que él estaba Entonces le dijo Mira Jacob Le dijo Yo creo que Tenemos que hacer algo Le dijo Mira Todas las Todas las ovejas Que nazcan Las cabras Que nazcan Y que vengan Con un Parche negro Todas esas van a ser Mías Y aquellas que vengan De múltiples colores Esas van a ser Las tuyas Bueno Bueno hecho Le preguntó Que hacemos Y esa fue La propuesta De Jacob Él le dijo A su suegro Bueno Las que salgan De múltiples colores Que sean las millas Y las de parche negro Que sean las tuyas Me parece bien Hagámoslo así Y vino Jacob Y dice que cortó Unas varas Verdes Y cada vez Que las ovejas O las cabras Llegaban al abrevadero A beber agua Él ponía las varas Y cuando las cabras O las ovejas Iban a dar a luz Dice que miraban Las varas Y parían Sus crías De múltiples colores Solo con ver las varas Entonces usted está Solo con ver las varas Eso mismo dije yo No le parece Que es una locura Pero sabe Quien hace Eso que nosotros Le llamamos locura Porque no lo entendemos Lo hace Dios hermanos Él estaba bendiciendo A sus siervos Y las que traían Un parche negro Las ponían A otro lado Porque eran Del rebaño De Labán Y cuando estaban Las ovejas Más fortachonas Eran de Jacob Y las más débiles Eran las de Labán ¿Por qué? Porque las ovejas De Labán Cuando iban a Digo las de Jacob Cuando iban a dar a luz Veían las varas verdes Y parían Sus crías De múltiples colores Y esas eran Del rebaño De Jacob No le parece Que era una locura Hermano ¿Cuándo lo vamos a entender? Por lo menos Creo yo Que lo vamos a entender Cuando estemos En la presencia Del Señor Ah Por eso era Este era el secreto Que cuando las ovejas Ovejitas miraban Las varas verdes Y ya parían Sus hijos Sus crías Con Con Múltiples colores Una locura Voy hermanos A la número dos La victoria Que Dios dio A Josué Y a su pueblo Allá está en Josué capítulo 6 Versículo 16 Josué 6 Capítulo 16 Y dice de que Cuando los Los sacerdotes Tocaron la trompeta Prolongadamente Josué dijo al pueblo Gritad Porque Jehová Os ha entregado La ciudad Y sabe ¿Y sabe qué pasó Cuando el pueblo Gritó Hermano ¿Qué es lo que hace usted Cuando Cuando su esposa Grita Mejor se va De la casa ¿Verdad? Porque mejor Es estar En un Dice En un rinconcito Que en casa espaciosa Con mujer rencillosa ¿Qué es lo que hace Cuando grita La señora Mejor se va O se pone audífonos Tapa oídos Para no escuchar Pero mire hermano Dice que Gritaron Y sabe que Cuando el pueblo Gritó ¿Sabe qué pasó? Los muros Cayeron hermano No le parece Que es una locura ¿Qué secreto había Entonces en el grito? No me lo pregunte Porque no me lo voy a responder Lo único que puedo decirle Que era una orden De Dios Que dieran siete vueltas Durante tantos días Van a dar La primera vuelta A Jericó El otro día Van a dar La segunda vuelta Obediencia al Señor Van a dar La tercera vuelta Pero cuando Den la séptima vuelta Los sacerdotes Que toquen Prolongadamente Las trompetas Y el pueblo Que grite ¿Verdad? Y Con un grito Hermano Ese gritillo Fue muy Ese gritillo Que me acabo Echar yo Ese gritillo No voto Pero ni un mosquito Tal vez del susto Si Pero se puede imaginar Usted que con gritar Y los muros De la ciudad Se cayeron No le parece Que es una locura Con gritar Pero los muros De Jericó Se cayeron Hay otra locura Hermanos Aquí Solo Dios Puede hacer esto Hermanos Solo Dios Puede hacer Segundo de Reyes Capítulo 6 Versículo del 5 Al 7 Cuando Eliseo Creo que Eliseo Hace flotar Un hacha Segundo de Reyes Capítulo 5 Versículo 7 ¿Sabe qué pasó Hermano? ¿Sabe qué pasó En ese momento? Había un hombre Que estaba A la orilla del río Estaba cortando Un árbol Estaba cortando Un árbol Como decimos Los salvadoreños Estaba cortando Un palo Y el hacha Se le zafó Y cayó Al fondo del río Y el río Jordán Para ese tiempo Era un río Caudaloso Porque hoy Los ríos del mundo Solo piedras Tienen ya Era un río Caudaloso Y el hacha Se fue Y sabe qué dijo El hombre Ay señor mío Le dijo Se me fue El hacha Para el fondo Del río Y era prestada No era de él Hermano Ah Hoy si usted Quiere un hacha Usted se va A la ferretería Y la compra Pesan Pesan ¿Alguien ha usado Algún hacha Alguna vez? Ha rajado leña ¿Sí? Ni esas tampollas Me hacían a mí Cuando vi en la fin Grande bomba Está rajando leña Entonces Hermano Y el hombre Afligido Y le dijo El siervo de Dios ¿Dónde cayó? Dice que hizo un palo Dice Y lo tiró Por ahí se fue Lo tiró El siervo de Dios Tiró el palo En dirección Donde el hacha Se había ido Y de momento Hermano El hacha Estaba flotando En el agua ¿Cree usted Que no es una locura? ¿Sólo quién Puede hacer eso Hermano? Sólo nuestro Dios Todopoderoso Ahora Cosas que al ser humano Que al inconverso Que a la gente Que no tiene a Cristo Le parecen locura Y Dios hizo eso Sólo nuestro Dios Puede hacer esos milagros Claro Ahí utilizó a su profeta E hizo flotar el hacha Hermano Algo que estaba En contra De De la ciencia Pero como Dios Es experto Hermano En hacer milagros Aunque el hombre No lo crea Voy con otro Hermano Otra locura Acabarse al enemigo Con una piedra Primero de Samuel Diecisiete cuarenta y nueve Usted se puede De la historia Primero de Samuel Diecisiete cuarenta y nueve La historia De David y Goliat Goliat Un gigante Un paladín Un hombre Que más de tres metros Quizás Y tres metros Bastante hermano Véase usted Usted mide dos cincuenta Hermano Y Y Habiendo tantas armas Como espadas Como lanzas Como La flecha Que se le da otro nombre Se me han olvidado el nombre Que se le da la flecha En la Biblia La saeta Gracias Nadie me dijo La saeta Pero le dije Gracias Habiendo tanta arma Poderosa Y sabe que agarró Hermano Siete piedras De arroyo Y cuando se enfrentó Al gigante Dice de que agarró Una piedrecita La puso En la onda La meció Y se la dejó ir Y se la clavó En la frente Pero como cuando Dios Hace algo hermano Cuando Dios nos libre Del enemigo Él lo hace Completamente Y dice de que El Goliat cayó De frente Hermano Porque usted va a ver Algunas películas Aprenda a ser crítico A compare Lo que dice la Biblia Porque en muchas películas Sale que Goliat Se va para atrás Y hasta le rebota La cabeza No Dice de que Se fue para adelante Significa que Si la piedra No se le había hundido Toda Con esa caída Que pegó Con la frente Se le hundió Hasta el fondo Porque Dios Cuando hace algo Dios lo hace Bien hecho Hermano No le parece A usted una locura Con una piedrecita Con una piedra De arroyo Piedra fina Decimos nosotros Con esa Mató al gigante Dios Es todopoderoso Hermano Otra locura Dar De mi comida Al pobre Al indigente Proverbio 28 27 Proverbio 28 27 Dice El que da al pobre No tendrá pobreza Más el que El que aparta Sus ojos Tendrá muchas Maldiciones Sabe Sabe que decimos Nosotros Yo regalar De lo mío Yo regalar Mi comida Yo regalar De lo mío Yo estoy Para que me den No para estar dando Sabe que hermano Por eso Estamos como estamos Porque no hemos Aprendido A dar Por eso Estamos como estamos Dice el señor En su palabra El ojo Misericordioso Será bendito Porque le dio De su pan Al indigente Pero que No me Es una locura No me Yo voy a comer Yo Hay que Vean los demás Hermano Hay que tener Misericordia Hay gente Que fácilmente Fácilmente Está comiendo Y puede tener Otra persona Enfrente Que solo Solo traga Porque No le ha pasado A usted Cuando ve que Alguien está comiendo Y la cosa es rica También uno traga Pero el dichoso Vecino que tenemos Ahí pero ni por Fregarnos Dice Más un bocadito Y yo no No lo Tragando Que terrible Yo le quiero Confesar algo Yo mejor no como Si no voy a Compartir Y si no vamos A comer los dos Mejor no como Pero no voy a estar Comiendo yo Delante del otro Y el otro Aguanta No O comemos los dos O no come nadie ¿Verdad? Pero mire Hermano No le parece Ah no Esa es una locura No yo Primero No hermano Tenemos Dice la Biblia Que amar A nuestro prójimo Como a nosotros Mismos Usted Usted Ya voy Ya voy Terminando Dar el diezmo Malaquías 310 Yo Yo Nombre yo Dar el diezmo Eso es para engordar A ese viejo Gracias por lo de viejo De todas maneras Ya estoy viejo Y el diezmo No es para mí Puros papeles Me dan después Del culto La asistencia La verdad Tantos adultos Tantos niños Si hubo profesión De fe Eso me dan Hermano El nombre Eso es dar el diezmo Es una locura Ya se los explicaba Hace un momento Hermano Y Le voy a decir El último La última locura Para el mundo Acuérdense hermano Lo estoy hablando Con respeto Lo que para el mundo Es locura Para nosotros Una gran bendición Porque solo lo puede hacer Nuestro Padre Celestial Esta es la última La número 7 Sanar A un ciego Con saliva Y lodo Juan Capítulo 9 Versículo 6 Ese versículo si Lo voy a buscar Porque es el último Juan El Evangelio Capítulo 9 Versículo 6 Si lo tiene Me dice amén Y lo encontré Más rápido Yorman Y que estoy parado Y ocupado En las manos Juan Capítulo 9 Versículo 6 Dice el Señor En su palabra 9 6 Unos decían Él es Y otros A él se parece Él decía Yo soy Y le dijeron ¿Cómo te fueron Abiertos los ojos? Respondió él Y dijo Aquel hombre Que se llama Jesús Hizo lodo Me untó los ojos Y me dijo Ve al Siloé Y lávate Y fui Y me lavé Y recibí la vista ¿Cómo hizo lodo El Señor? ¿Cómo dice la Biblia Que hizo lodo Hermano? Usó agua Escupió en tierra Con su saliva Y con su saliva Hizo lodo ¿Sabe qué diríamos Nosotros Hermano? Que nos la llevamos Y hablo por mí Dios no fin No es asqueroso Pero yo Estoy comiendo Y oigo que alguien Hace una gárgara Y tira la escupida Ya me arruinó Mi comida Ya me arruinó Mi ¿Sabe qué? Guácala El Señor Escupió Y está haciendo Lodo ¡Mira! Y le está poniendo Al hombre En sus ojos ¡No! ¡Qué barbaridad! Hermano En la saliva Por eso es que Al Señor Lo esputaron Esputar Es escupir Lo esputaron En su rostro Y ahí le estaban Echando todas las Bacterias Todas las Maldiciones Habidas Y por haber Hermano Eso significaba La saliva La escupida Y luego Agarra tierra Y hace el lodo Y le pone al hombre ¡Qué barbaridad! ¡Qué espectáculo! De haber dicho Los que estuvieron Ahí presentes ¡No hombre! ¿Cómo es que El Señor Está haciendo eso? Pero le untó Lodo en sus ojos Y lo mandó A que se fuera A lavar al estanque Y el milagro Fue realizado ¿No creen Que es una locura Hermano? Pero sin embargo Las cosas Que para el hombre Parecen sucias Las cosas Que para el hombre Parecen desagradables Lo más vil Bueno De hecho Dice el Señor Que lo más vil Del mundo Escogió Dios Y ese más vil Soy yo Y en segundo lugar Pastor Vázquez En tercer lugar Va usted Lo más vil Lo más bajero Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios ¿Sabe por qué hermano? Porque Dios De todo lo que el hombre No tiene esperanza De todo lo que el hombre Vota Dios puede hacer Obras maravillosas Así es que no importa La clase de pecado Que hay en nuestra vida Pero si venimos A Cristo Él nos puede Dar una lavada Y una limpieza Completa Para que tengamos Derecho a la vida eterna No importa La clase de pecadores Que seamos Si venimos Y nos arrepentimos Y le pedimos Perdón al Señor Hermano Él nos lava Con su sangre preciosa Y nos da el pase Para la vida eterna No lo da la religión Solo lo da Jesucristo A través de su sangre Maravillosa Cierre sus ojos Vamos a orar En esta hora Padre gracias Te damos Gracias te damos Oh Señor Gracias